Buenas tardes, soy Melissa Sierra y estamos en otra transmisión del Botiquín desde el estudio del periódico El Universal. Esta vez hablaremos sobre una enfermedad que es el sarampión. Este es un padecimiento que pese a que fue erradicado de nuestro país desde hace 23 años, aún existen casos y brotes de esta enfermedad en el mundo. Para hablar sobre el sarampión nos acompaña el doctor Juan Bernardo Dimon, él es especialista en pediatría e infectología. Muchas gracias doctor por acompañarnos. No, gracias por participar. Bueno, para iniciar tu información me gustaría que nos dijeras y nos hablaras sobre qué es el sarampión. Bueno, el sarampión es una enfermedad de origen viral, es decir, que es causada por un microorganismo pequeñito llamado el virus y que se conoce desde hace milenios. Y que afortunadamente, bueno, en los últimos años se ha venido tratando de erradicar. Es una enfermedad muy contagiosa, de hecho es de las enfermedades más contagiosas que existen. Es más que incluso el ébola que estuvo ahora de moda y casi semejante al catarro común en capacidad de contagiosidad. ¿Cómo puede contagiarse esta enfermedad? La capacidad que tiene por contagiarse es por contacto directo, es decir, generalmente los besos o el saludo de manos, ¿no? Se tose uno y queda con los virus en la mano y hay contacto físico o a través de las gotitas al toser. Cuando uno tose, cuando uno estornuda, salen estas gotitas y estas pequeñas gotitas las puede respirar a otra persona y es así como viene el contagio. Por eso es que es tan contagiosa. Ok. ¿Qué sector de la población es el que se ve más afectado? Los niños. Generalmente los niños menores, cuando todavía teníamos, o en los países en donde hay sarampión endémico, la población más afectada son los menores de cinco años, especialmente los menores de dos años. Ellos son los que más se afectan y los que más complicaciones de la enfermedad tienen. Y por eso es que la vacuna va dirigida a ellos, que son los más afectados. Ok. ¿Cuáles son estas complicaciones que mencionas? Pues las complicaciones graves son dos. Una es la encefalitis, que es la inflamación del cerebro, es decir, el virus que anda circulando en la sangre, de repente va y se pega en el cerebro, produciendo una inflamación del cerebro, que es la principal causa de muerte por la enfermedad de sarampión. Y la segunda es la neumonía, que igual, el virus va, inflama los pulmones, y generalmente hay una sobreinfección por otros bichos que se llaman bacterias, y esto es lo que condiciona también como secundario puede llevar a la muerte. Estas dos complicaciones son las más graves. O hay una tercera, que es mucho más rara, que se presenta años después de haber padecido el sarampión, que se llama panencefalitis clorosante subaguda. Esta enfermedad es también una encefalitis, pero sucede aproximadamente entre 5, 10 y hasta 20 años después de que a una persona le dio sarampión. Y esa es más rara, pero también es una complicación mortal. ¿Y por qué sucede? Porque el virus se queda en la célula. El virus se queda dentro de las células, de hecho el genoma, el DNA del virus, se queda dentro de las neuronas, y ahí se queda dormido. Y por alguna circunstancia todavía no bien conocida, despierta y empieza a producir esa inflamación y destrucción de las neuronas. Ok. Bueno, ¿nos podría platicar cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Sí, sí, sí. Generalmente la enfermedad se contagia y hay un periodo que le llamamos incubación, es decir, los pacientes no tienen nada, pero ya tienen el virus en su cuerpo, que va de 5 y hasta 12, 15 días. Este periodo de incubación, el paciente, principalmente en el periodo antes de que aparezcan las ronchas, el paciente es muy contagioso, pero no está enfermo. Ese es uno de los grandes problemas de estas enfermedades. O sea, el paciente está como si nada, pero está contagiando el virus. Y posteriormente, ya cuando aparecen las ronchas, el zarpullido, es cuando sigue siendo contagioso, pero ya se detecta como enfermedad. Lo primero que presentan los pacientes es una enfermedad tipo gripe, con congestión nasal, mucha tos, dolor faringio y ojos rojos. Eso es lo característico. Luego empieza a producirse un pequeño ronchas o zarpullido en la boca, que son las famosas manchas que el doctor Copley en sus primeros tratados expuso. Pero son muy pequeñitas, pero si uno las encuentra, son diagnósticas de sarampión. Y esas aparecen atrás de las muelas y en la cavidad oral. Posteriormente ya aparece lo que es el zarpullido. Y el zarpullido empieza, le decimos de cefálico a caudal, o sea, desde la cabeza. Y va bajando cara, tórax, abdomen, extremidades y hasta los pies. Y este zarpullido empieza a ser primero muy rojo y puede producir un poquito de comezón. A diferencia, por ejemplo, de otras enfermedades que son muy, que producen mucha comezón, como la varicela. Esta no, produce un poquito de molestia nada más. Otro dato muy importante es la fiebre. Las fiebres son elevadísimas, 39, 40 grados de difícil control. Y ya una vez que si el paciente no se complica, más o menos entre 3 a 5 días, estas ronchas empiezan a palidecer y cambian de color. Y se empiezan a hacer como cafecitas y empiezan a desaparecer de la misma forma que aparecieron. Y después viene una descamación completa de la piel y ya la desaparición de la fiebre y de las molestias en la garganta. Esto si no hay complicaciones. Si hay complicaciones, pues entonces ya vienen problemas de dificultad para respirar, crisis convulsivas y algunas otras cosas, dependiendo del órgano que se pudiera afectar. Pero en general estas son las sintomatologías. Ok. ¿Cuál es el tratamiento cuando no hay complicación? Pues desafortunadamente ahorita no existe hasta el momento ningún tratamiento, como en muchas enfermedades virales. No hay un antiviral, un antibiótico que pueda matar al virus. El virus se replica y produce la enfermedad. Nosotros lo que tratamos de hacer es dar un tratamiento sintomático, le llamamos. Este tratamiento sintomático es para controlar la fiebre y para el dolor y para la comezón que puedan tener en la piel. Pero nada más, no hay ningún otro tratamiento que ayude. Ok. No sé si podría platicarnos sobre cómo se logró que esta enfermedad se erradicara de nuestro país. Pues como bien comentaba, el virus o la enfermedad más bien se erradicó por ahí de 1996. Ya la Organización Panamericana de la Salud, junto con la OMS, dijeron México libre de sarampión, de sarampión endémico. Eso es importante, hacer la diferenciación, porque hay un sarampión que es el endémico y un sarampión que es el importado. Entonces el endémico era el que teníamos nosotros aquí, de siglos atrás, desde hace muchos años. Y a partir de 1992, que más o menos la vacuna fue desarrollada en 1968 en Inglaterra. Digo, no sé, en Estados Unidos, perdón. En la Universidad de Chicago. Y ahí, a partir del 68, se empiezan a hacer pruebas con la vacuna. Es muy exitosa. Y el gobierno mexicano decide, de hecho en aquella época era uno de los programas más vanguardistas que existía en el mundo con respecto a la aplicación de vacunas. Actualmente lo sigue siendo. Y a partir de 1972, se empieza a vacunar masivamente a la población contra diferentes bichos, pero principalmente sarampión. Y fue hasta 1996 que se erradicó. Lo que lo logró fue que se logró convencer, a diferencia de otros países, se logró convencer a la gente de la importancia que tenía vacunarse. Entonces, mucha gente se vacunó y se alcanzaron tasas elevadísimas de vacunación que hasta la fecha continúan. Eso fue lo que logró que se erradicara el sarampión de México. Y de hecho, como reiteró, el sarampión endémico en México sigue erradicado. Entonces, los casos que vemos ahora que de repente salen en las noticias que se descubrió un nuevo caso de sarampión, ¿es de esta forma que es importada? Efectivamente, actualmente, quien es nuestro órgano regulado, la Secretaría de Salud, junto con la Dirección de Epidemiología, constantemente están lanzando boletines de cuántos casos hay, porque es una enfermedad de notificación obligatoria. O sea, un médico ve un caso sospechoso de sarampión, inmediatamente tiene que llamar a la jurisdicción sanitaria para tomar medidas. Y actualmente ha habido 20 casos. Los 20 casos que tenemos hasta el momento, en el año 2019, todos han sido importados. Tanto de personas mexicanas que han ido al extranjero, a países en donde hay sarampión todavía, y han regresado infectados o personas que son extranjeras que vienen de visita a México en calidad de turistas y vienen ya con la enfermedad. Lo que los caracteriza a todos ellos es que no tienen vacuna. Todos son sin vacuna. Entonces, estos casos son completamente importados. No ha habido un solo caso endémico de sarampión en México. Me gustaría que nos dieras su opinión sobre por qué en el mundo ha habido este resurgimiento de la enfermedad, que, bueno, en Estados Unidos ha habido este año un brote muy grande. ¿Por qué se ha dado que en países incluso de, bueno, desarrollados, como se le dice, hay tantos casos de sarampión? Lo que sucede aquí es que el sarampión, desafortunadamente, por cuestiones políticas, económicas, incluso religiosas, no ha sido posible erradicarlo del mundo. El único transmisor, reservorio, le llamamos, de este virus es el humano. Entonces, uno pensaría, bueno, podríamos erradicarlo, como la viruela que se erradicó del planeta. Pero por estas cuestiones no ha sido posible erradicar el sarampión. Entonces, hay países que son endémicos, todo el sarampión. Uno de los principales es la República Democrática del Congo, Ucrania, Nigeria, Filipinas, en donde sigue habiendo sarampión endémico. La gente ahora, con más capacidad de viajes y cobertura internacional, pues visita estos países y regresa a sus países de origen, llevando la enfermedad. Uno de los problemas que hemos visto en los países desarrollados es que a partir del año 2000, se publicó un artículo que fue una desgracia total, en donde un pseudomédico, bueno, no era pseudomédico, un ex médico, publicó una asociación entre la vacuna de sarampión y el autismo. A raíz de este artículo, mucha gente lo leyó y se consideró como una situación real. Posteriormente se vio que la publicación había sido falsificada, que los datos eran falsos y que el pseudomédico este lo que quería era sacar cierta ventaja económica de la publicación. Posteriormente se hicieron nuevos estudios en donde se demostró que no existe ninguna relación entre vacuna y autismo. De hecho, la Asociación Internacional de Autismo dice que no hay ninguna relación y que se vacune uno contra el sarampión, que no pasa absolutamente nada. La revista, una de las revistas más prestigiosas del mundo médico, es The Lancet, que es inglesa, que fue la que publicó el artículo y bueno, después se retractó y hizo editoriales diciendo, bueno, pues es que ahora sí no revisamos bien, y eso fue lo que, pero de ahí muchas personas se quedaron con esa idea de que la vacuna producía autismo y no se vacuna. Actualmente en Estados Unidos simplemente se calcula que 2.5 millones de personas no se han vacunado por esta idea de que las vacunas hacen daño, de que las vacunas son una forma de control del gobierno. El otro país que tiene un problema muy importante de eso es Italia, que tiene más o menos 700 mil personas en esa misma situación. Alemania, Reino Unido, Francia están por las mismas. Entonces, al no vacunarse en estos países, pues viajan a estas zonas endémicas y llevan el sarampión a sus países y como no están vacunados, pues se empieza a contagiar a las demás personas y producen estos brotes de enfermedad que hemos visto. Estados Unidos en Nueva York, en Boston, en Texas, en Disneylandia, hubo un problema ahí de varios de los trabajadores en Disneylandia, se contagiaron, pero es por eso, porque no se vacunan y por esta creencia que existe errónea de que la vacuna puede producir alteraciones graves y que está perfectamente demostrado que no es así. ¿Cómo funciona esta vacuna? Menciona que es realmente efectiva para la prevención. ¿Cómo es que funciona en específico la vacuna del sarampión? Pues bueno, la vacuna está formada por virus vivos, vamos a decirle como atontados, el término técnico es atenuados, pero son como atontados, es decir, que son virus que están todavía vivos, pero con ciertas condiciones químicas se les quita su capacidad de producir enfermedad. Entonces, esos, al momento de que se inyectan en el individuo, el sistema inmune los reconoce como una partícula diferente o extraña y empieza a producir inmunidad. Anticuerpos, células que quedan con la memoria contra este bicho. No produce la enfermedad, pero las células de nuestro cuerpo la detectan como si hubiera sido enfermedad. Y entonces, con esa memoria inmunológica, cuando ya tienen contacto nuevamente con un virus real, vamos a decirlo así, o un virus con capacidad de producir enfermedad, las células ya lo detectan y lo destruyen inmediatamente y eso es lo que favorece la incapacidad o la inmunidad para no producir enfermedad. Ojalá decir que la situación es que es efectiva si aplicamos dos dosis, eso es muy importante. Esto que me menciona de las dos dosis, hace poco salió la noticia de que las personas que se habían vacunado antes del año 89 necesitaban volver a vacunarse. ¿Por qué es esto? ¿Es por lo de las dosis? Sí, lo que sucede aquí es que en México, lo que tenemos o los datos con los que contamos hasta el 2018, dicen que contra la vacuna de sarampión, el 98% de los niños antes de los dos años ya tienen la vacuna contra sarampión. O sea, decir, es una, no es el 100%, el 98% es una efectividad de vacunación muy alta. Desafortunadamente la dosis de refuerzo que se debe poner entre los cuatro y los seis años, nuestra cobertura es del 55%. O sea, como que de repente hay una, como que las personas ya no le dan importancia a la segunda vacuna y los dejan ya con una. Esto es lo que sucedió también antes del 89. Muchísimas personas no se vacunaron, no tienen dos vacunas o no tienen el refuerzo. Entonces no los hace completamente inmunes. Entonces se dice que si tuviéramos o llegáramos a tener un brote muy importante, sí habría que revacunar a esas personas si no pueden demostrar que se pusieron las dos vacunas. Muchas de estas personas antes del 89 no estaban, no había una cartilla de vacunación así oficial y universal. Había muchas diferentes y cada estado tenía incluso la suya. Entonces si no es posible demostrar que uno tiene las dos vacunas, lo mejor es ponerse un refuerzo. Ok, para ser completamente inmunes. Para que tenga uno el esquema, exactamente, el esquema completo. Ok, y para las personas que por ejemplo van a viajar a lugares donde no está erradicada esta enfermedad, ¿necesita otra vacuna o alguna forma de evitar el contagio? Sí, de hecho, igual la Secretaría de Salud lo que recomienda, o lo que se recomienda, recomendamos es que cuando alguien va a ir... Ahorita la alerta está en Europa, curiosamente. Dicen, si usted va a viajar a Italia, Rumanía, Grecia, Francia, Reino Unido, Italia, ya mencioné Italia, Alemania, sí tiene que tener uno que tomar medidas aparte de los países que habitualmente se toman. Muchos países africanos, la India, Filipinas y algunos otros del Asia, del Lejano Oriente, también tenemos que tomar medidas. ¿Cuáles son estas medidas? Pues primero, si uno no se ha vacunado, no tiene las dos dosis de vacuna, si tiene uno las dos dosis de vacuna, no hay problema. Si nomás tiene una dosis o ninguna, se tiene uno que volver a vacunar. Se pone una vacuna y a los 28 días se pone uno el refuerzo. Y esto aplica para todas las personas de cualquier edad, sin importar a los niños pequeños. Si son niños pequeños, mayores de un año, también se tienen que poner su vacuna. Incluso mayores de 11 meses se ponen su vacuna para poder ir a estos países, a ellos se les pone una dosis. Y muy importante esto, sí, esta vacuna no se le puede poner a mujeres embarazadas. Entonces siempre existe esa situación de que si la mujer está embarazada, no se recomienda poner la vacuna. Estrictamente hay artículos que se han publicado que dicen que no pasa nada. O en la mujer, que accidentalmente la mujer no sabe que está embarazada, se le pone la vacuna y no le pasa nada al bebé. Pero en modelos animales sí se ha visto que puede producir malformación o malformación en el bebé. Entonces por eso es que no se recomienda que se ponga a la mujer embarazada. Pero de ahí en fuera las recomendaciones, si uno va a viajar, tener en cuenta que por lo menos 28 días antes hay que verificar. Si no tiene ninguna vacuna sarampión, ponérsela y a los 28 días el refuerzo. Y si ya tiene uno una dosis, a los 14 días antes de ir al país se tiene que poner una vacuna. Antes del viaje, 14 días antes se tiene que poner el refuerzo. Esas son las indicaciones para viajes. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos mencionara si hay posibilidad de que esta enfermedad regrese a México. O cómo podríamos evitar que esto suceda. De entrada yo creo que la educación. Afortunadamente, como le digo muchas veces a mis pacientes, afortunadamente en México no ha llegado de forma tan importante esta cultura de... o esta desinformación de los antivacunas que se autonombran. En México todavía tenemos mucha esa cultura, esa educación de vacunar a nuestros niños para protegerlos. A diferencia de lo que está sucediendo en otros países. Aquí no ha habido la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública, como en otros países, impida el acceso a los niños a las escuelas. O sea, en Alemania, en Italia dijeron, si no vienes vacunado no entras a la escuela. En Francia también. En México no hemos tenido llegar a esa necesidad porque existe una cultura bastante arraigada de la importancia de la vacuna. Pero, como les digo, las cifras al primer año son muy buenas. Pero como que viene de repente ya la segunda dosis, viene un fenómeno de tolerancia en el que ya dicen, bueno, incluso se les olvida vacunar. Ahí es donde podría llegar nuevamente el sarampión a México. Estos pacientitos que no se ponen su refuerzo de vacuna y que ya ni de adultos, ¿no? Se vuelven a poner el refuerzo y que quedan inmunizados a medias. O sea, que sí tienen la inmunidad, pero no es completo y pueden enfermarse. Sí, no sé si tengo esta segunda vacuna, este refuerzo y me lo pongo, ¿pasa algo? Nada. No pasa absolutamente nada. Es decir, si yo, por ejemplo, me puse las dos vacunas, pero no tengo cartilla, mi madre no se acuerda de si se las puso o no. Y digo, pues yo mejor me pongo el refuerzo por cualquier cosa, no pasa absolutamente nada. Al contrario, simplemente hay un reforzamiento del sistema inmunológico. Pero por eso dicen, lo mínimo son las dos primeras y no caer en la, en este, en, en la, en no darle la importancia necesaria al refuerzo, ¿no? Es muy importante para evitar que nuevamente en México aparezca sarampión. Bueno, pues ya para finalizar, no sé si tenga algo más que agregar. Pues eso, ¿no? Nada más que, este, que no, que informarse de fuentes, este, fidedignas. Entonces, la comunidad médica, pues lo que tratamos es de, de evitar que estas enfermedades tan feas, tan graves, que me cuentan mis maestros, a mí no me tocó ya vivirlo, pero de aquellos brotes que había en México, de que eran pabellones enormes de, de niños enfermos y muriendo por sarampión. Bueno, actualmente somos uno de los países que, afortunadamente, hemos erradicado esta enfermedad y que no tenemos que, este, que bajar las manos respecto a la vacunación y no hacer caso de la mala, de la publicidad errónea o inexacta. De repente encontramos en redes sociales Facebook, hay una controversia incluso en Estados Unidos con la CDC, que Facebook, pues Facebook pone la propaganda que le paga y ellos han puesto propaganda de antivacunas. Entonces, ahorita la CDC está viendo la posibilidad de que Facebook retire toda esa propaganda, este, malintencionada y desinformada de las redes sociales. Entonces, no creer en todo lo que leemos en las redes sociales, tratar de informarnos un poquito más y seguir vacunando a nuestros niños, todo el esquema completo de vacunación y no bajar las manos en este, en este sentido. Ya que nuestro vecino del norte, pues en cualquier momento este virus no respeta fronteras y se puede brincar para acá si nosotros, este, nos descuidamos, ¿no? Ok. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos toda esta información. No, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Y nos despedimos de esta transmisión. Nos vemos la siguiente semana para más información del botiquín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!